y comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, bendecida tarde para todos mucha fe, mucho optimismo, mucho ánimo si siente que está pasando momentos difíciles de angustia, que cree que aparentemente todo está perdido, le quiero comentar lo siguiente que no es así, hay que tener absoluta fe en Cristo Jesús hay que tener absoluta fe en el santísimo sacramento del altar, que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, en él debemos colocar cada una de las situaciones que por muy difíciles que nos parezcan y de eso se trata justamente cuando la oscuridad a veces nos quiere arrinconar y vamos a llevarlo así un poco como al boxeo, que dicen que un boxeador arrincona al otro a veces la oscuridad nos arrincona, nos vemos como perdidos perdimos aparentemente la pelea y si no tenemos fe al menos como la de un granito de mostaza pues vamos a perder absolutamente todo así que mucha fe, mucho optimismo y en este momento que pasamos, momento de un poco de confusión, de angustia con lo de esta pandemia pues les quiero decir también que debemos colocar en las manos de Cristo Jesús cada uno de nuestros hermanos que en este momento están en los hospitales, en las clínicas en los dispensarios, en las medicaturas en los CDI, también quienes en este momento están en sus casas de reposo por esto del COVID, por esta pandemia donde vuelvo a aclarar por 91.547.815 veces que absolutamente Dios no tiene nada que ver en ella algo que nosotros mismos, el hombre somos los responsables de esto que se ha creado a nivel mundial a veces las ansias de poder las ansias de querernos las tirar a veces de más que Dios de querer ser más que Dios ha llevado al hombre a querer hacer las cosas más malas sin importar perjudicar al prójimo o a los demás pero tenemos a un Dios que es bueno, misericordioso noble que nos mira con compasión y que en esta situación Él tomará la decisión que Él mejor crea conveniente final Él es nuestro creador Él fue el que nos creó y Él es el que tiene la potestad y el derecho absoluto sobre nuestra vida estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar que por cierto este año este julio Venezuela cumple 121 años de ser consagrada al Santísimo Sacramento del altar a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía así que encomendémosle siempre al Santísimo Sacramento del altar a nuestra querida patria Venezuela y es que a veces las cosas nos confunden tanto que es lógico esto de la pandemia pues es para tomar medidas para cuidarnos para prestarle atención pero como que nos hemos descuidado hemos dejado todo de lado y resulta que hasta se nos ha olvidado pedir por nuestra hermosa y querida patria Venezuela único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar y sea de donde usted sea si se siente venezolano y ama esta hermosa patria que se llama Venezuela pues siéntala como tal y sienta que usted también le pertenece al Santísimo Sacramento del altar hay una canción hermosa que dice de qué color es la piel de Dios y para Dios no le importa los colores no le importa si somos gordos flacos bonitos feos en fin bueno no hay nadie feo porque al decir que hay alguien feo estamos dando mal testimonio de que lo creado por Dios pues no fue bien hecho así que nadie se tiene tampoco que nunca considerar feo ni nada por el estilo sino al contrario sentirse bien agradable bonito bonito para sí mismo y bonito para Dios eso es lo más importante no tenemos en el caso de la mujer no tiene que verse bonita para un hombre específicamente o un hombre específicamente para una mujer lo más importante es ser bonito para Dios eso sí vale eso sí tiene fuerza eso sí tiene valor por cierto este 31 también tengo que recordar a mis formadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio a quien les pedimos también y oramos que desde el cielo que ellos están allá nos bendigan nos cuiden nos ayuden y también que en esta situación de esta pandemia pues nos protejan nos cuiden y nos bendigan y nos mantengan vivos en la fe me acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas quienes habla René Silva certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela tengo una noticia muy importante y la quiero compartir este 31 de marzo la ciudad más hermosa del mundo está de aniversario y cuando digo la ciudad más hermosa del mundo es que solamente convivir aquí en San Cristóbal usted la puede tomar como tal y quiero que disfrutemos un tema le pidamos al Santísimo Sacramento del altar que bendiga a nuestra hermosa ciudad de San Cristóbal y quiero que disfrutemos un tema original del maestro Chucho Corrales quien también que en paz descanse nos dejó esta hermosa canción y quiero que usted también se la disfrute la comparta y que en el momento que la escuchemos le pida también al Santísimo Sacramento del altar que bendiga a nuestra querida San Cristóbal que este 31 de marzo arriba a un aniversario más fue fundada el 31 de marzo de 1561 y lo celebramos con esta hermosa canción tierra tachirense a la mejor ciudad San Cristóbal ¿Estás escuchando? Súbele el volumen a tu fe Hermosa canción del maestro Chucho Corrales a nuestra San Cristóbal esta ciudad hermosa fundada el 31 de marzo de 1561 y a la cual le pedimos al Santísimo Sacramento del altar al Sagrado Corazón de Jesús a Nuestra Señora de la Consolación a Nuestra Señora de Jerusalén que la bendigan que la cuiden y que nos ayude a ser cada día cada día una ciudad mejor una ciudad de gente de bien una ciudad con valores de esos valores que se han perdido una ciudad que recupere la cordialidad que le caracterizó durante muchos pero muchos años y que también lamentablemente lo hemos dejado pasar de lado como si nada nos hemos ido por los lados de las modas de ahora quizás prolifera más es una ciudad donde se ven cantidad de lugares nocturnos o de estacionamientos donde la gente está ahí supuestamente disfrutándose la vida pero no está haciendo eso sino todo lo contrario y a San Cristóbal la hemos dejado de lado perdiendo lo más importante que nos caracteriza y nos caracterizaba los valores los valores que nunca se deben perder y también la cordialidad esa cordialidad que durante mucho tiempo nos caracterizó y que igual sea de donde sea usted puede ser de Caracas de Maracaibo de Barquisimeto de Maracay de cualquier parte o de otro país pero solamente con estar aquí en San Cristóbal y adquiere esa nacionalidad que se nos ha dado en el sentido de ser el San Cristóbalense el gocho el famoso orgullo de sentirnos gochos pues usted tiene que animarse a dar más por esta hermosa ciudad a ser mejor animarse a recuperar justamente los valores animarse a que sea una ciudad que se caracterice por la fe que también últimamente la hemos dejado de lado y que bonito cuando se nombra San Cristóbal y se destaca la parte de los seminarios la parte de la fe aunque se ha perdido un poco pero todavía sigue manteniendo viva esas llamas que ojalá y esperamos que nunca se acaben también vamos a tener dentro de pocos minutos a mi buen amigo el doctor Luis Hernández él es el cronista de la ciudad hoy hoy nos va a estar acompañando con la segunda parte de el segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal de Monseñor Arias Blanco él nos va a dar detalles todos esos conocimientos de historia que él posee y que cada miércoles nos los da a conocer aquí a través de Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira luego más adelante también les voy a comentar una anécdota muy importante que justamente la estaba pensando esta mañana referente a Monseñor Raúl Méndez Moncada y la quería compartir a veces nosotros en la vida vivimos solamente como que destacando viéndole los errores a las personas en que se equivoca solamente en que se equivoca uy se equivocó se equivocó pero nunca destacamos que bien hace este trabajo que bien lo que hace sino a veces y así pasa hasta con nuestra fe y así pasa con nuestra iglesia vivimos solamente buscándole a la iglesia son los los lunares es que es que hay es que es que no sé qué más pero resulta que nunca destacamos que tenemos una hermosa iglesia que tenemos buenos sacerdotes y presto siempre lo que digo el padre Juan Carlos de aquí de la iglesia no de aquí de Barrancas de San Miguel Arcángel ajá y donde él dice los sacerdotes buenos somos más y en realidad eso sí es la absoluta realidad los sacerdotes buenos son más y a veces nosotros no destacamos esa parte es decir tenemos una hermosa iglesia tenemos buenos sacerdotes y a veces por una sola oveja descarriada entonces nosotros la agarramos con nuestra pobre iglesia y la maltratamos y le damos piña y así sucesivamente y no solamente en el ámbito del sacerdocio para prestar estas palabras del padre Juan Carlos sino también en todos los reglones los laicos buenos son más los laicos comprometidos son más los trabajadores buenos son más porque por allá en una empresa hay un trabajador perezoso pero por uno no se puede generalizar y eso es lo que voy que a veces tomamos como punto de referencia cualquier cosita y nosotros mismos siendo de iglesia cuando ocurre algo somos los primeros que nos encargamos hay que pasar esta noticia por whatsapp esto no sé qué más y maltratamos herimos herimos a nuestra propia iglesia la verdadera iglesia creada por Cristo Jesús que hay hermanos separados que otras cuestiones también eso es respetable tampoco nos vamos a caer en el plano de comenzar a señalar al prójimo pero todo se resume en algo muy importante que siempre lo he mantenido también que la mejor religión es la de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos y todo lo hacemos desde un punto base que se llama nuestra iglesia católica así que usted tiene que animarse y tiene que comenzar a aumentar su fe tiene que comenzar a amar más a sus sacerdotes a orar por sus sacerdotes a orar por nuestro obispo a orar por nuestras religiosas por nuestros seminaristas por los laicos comprometidos en fin por esta hermosa iglesia católica que hoy un tiempo también con el profesor mi buen amigo el doctor Luis Hernández vamos a hacer una historia completa hermosa de lo que se refiere a la iglesia católica ya hemos hablado en anteriores ocasiones de Monseñor San Miguel primer obispo de la diócesis de San Cristóbal la cantidad de obras que ni nos imaginamos cuantas cosas bonitas dejó Monseñor San Miguel así que ya llegó el momento de continuar con más música saludo para todos quienes nos ven a través de YouTube a veces los que nos ven en YouTube pues no pueden disfrutar las canciones motivado a que YouTube no permite que se coloquen los temas para que lo entiendan a veces que nos mandan mensajes y ese es el motivo específico llegó el momento para que disfrutemos esta hermosa canción que lleva por título El Poderoso de Israel Gladys Garcet y vamos a alabar vamos en este momento le invito para que en su casa se alegre y le cante al Poderoso de Israel es Cristo Jesús que nos ama que nos quiere que nos va a bendecir Yahvé nuestro Dios Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis Estamos en Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira gracias a todas y todos ustedes muchas bendiciones mucha fe mucho optimismo y mucho ánimo en cualquiera de las situaciones que usted esté viviendo lo decía anteriormente es el mejor instante para orar para aferrarnos a Cristo Jesús y con lo que está ocurriendo de esta pandemia de este o del COVID pues orar orar y orar y también tomar las precauciones como el distanciamiento social lavado frecuente de manos uso del tapabocas correctamente y mantener plenamente fe de que Cristo Jesús va a conseguir la solución definitiva a todo esto que está ocurriendo en el mundo motivado a esta pandemia tantos hermanos y hermanas que han fallecido en todos los rincones del mundo tantos hermanos y hermanas que han visto fallecer a sus padres a sus seres queridos que han vivido momentos de angustia de tristeza que se han visto en esa situación del COVID y que la mejor fórmula en este momento es aferrarnos a Cristo Jesús Él es el único que lo puede de todo Él es el único que nos sana y Él es el único que nos va a ayudar en este momento más que nunca si usted está pasando situaciones también porque a veces no consigue para las medicinas porque a veces no tiene para comer porque a veces no tiene para movilizarse porque le hacen falta las cosas necesarias para sus sentir pues tiene que comenzar aferrarse más a Cristo Jesús no dejar que nada absolutamente nada lo confunda ni lo lleve a a creer en cosas que no son o a perder la fe y recuerde que lo que Cristo Jesús nos pide es tan poquito en cuanto a la fe un granito de mostaza que es la mitad de un grano de arroz y lo dice en la palabra que si nosotros tenemos fe al menos como un granito de mostaza le vamos a decir a la montaña que se mueva y la montaña se moverá como viene un tema que tiene que ver con la eucaristía y la eucaristía el santísimo sacramento del altar es uno de los patrocinantes del programa subele volumen a tu fe al igual que el sagrado corazón de Jesús pues les tengo que dedicar buen tiempo a ellos por eso son justamente mis patrocinantes mis inspiradores y esta mañana estaba recordando algo de Monseñor Raúl Méndez Moncada que fue lo que me motivó a a mantener ese esa amistad con él a mantener a ver la parte bonita de nuestra iglesia católica esa iglesia que nosotros mismos a veces la maltratamos por uno por dos o por tres pero resulta que hay un millón hay tantos que están haciendo las cosas bien y nosotros por por una sola persona pues cambiamos el testimonio cambiamos la óptica de las cosas como son y me refería que justamente un domingo en la iglesia San Juan Bautista de la Ermita cuando yo era presidente de la cofradía del Santísimo Sacramento del altar colocado por Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo don Lucio a quien yo fui el sucesor él era el presidente y como me propusieron ser presidente entre Monseñor y el siervo don Lucio y bueno asumí la presidencia durante un tiempo de la cofradía del Santísimo en la iglesia San Juan Bautista de la Ermita y un día el sacristán que por cierto era Benedicto I digo Benedicto I primero porque el único sacristán que llegó ahí que se llamaba Benedicto y resulta que él me pidió el favor de que le asistiera porque tenía un compromiso familiar después de la misa de once y media que terminaba como a las dos y media luego venían los bautizos que le guardara todo lo de la Eucaristía todo lo de la celebración de la Eucaristía los libros los copones y demás y resulta que cuando yo voy bajando por el bautisterio veo a una señora a una muchacha llorando con una niña y pues me llamó la atención y fui yo simplemente siento que fue Dios quien me llevó porque Dios es tan tan astuto Dios su sabiduría que él lo sabe todo él sabe cómo usarnos él sabe dónde está alguien que la necesita en fin me dice ella que no alcanzó a llegar a tiempo al bautizo de su niña y llegó quince minutos atrasada no pudo no la bautizaron y yo fui y le comenté a monseñor Méndez le dijimos señor acaba de pasar esto y la muchacha llegó tarde no bautizaron su niña y ahí está con los padrinos ella venía desde la Florida la Florida queda más arriba el chorro el indio pero eso bien arriba bien arriba y resulta que bueno como nos quedó un minuto entonces voy a colocar el tema para no hacerlo acelerado y luego les termino de contar esta historia bonita de tantas cosas que así como monseñor Raúl Méndez Moncada he conseguido en muchos de mis amigos y hermanos sacerdotes y que tenemos una iglesia que tenemos que admirarla y que no tenemos que dejarla empañar por tonterías a veces o cuando de mil una sola persona inclinamos la balanza que lo bueno era malo y lo malo era bueno entonces que mejor para que disfrutemos de este tema eucarístico que por cierto me recuerda de manera especial al Santísimo Sacramento del Altar a quien yo le es mi devoción mi pasión y también a mi gran amigo y formador Monseñor Raúl Méndez Moncada cantemos al amor de los amores yo los invito y a seguir de ustedes del cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico René Silva y esas las palabras de Cristo las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica ojalá y sigamos puestas las enseñanzas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva y justo hablando de Monseñor Raúl Méndez Moncada escuchamos y disfrutamos de este audio que durará sécula séculorum para la historia de este buen sacerdote de Monseñor Raúl Méndez Moncada uno de los sacerdotes más queridos y apreciados y recordados y que casó a más de la mitad de San Cristóbal bautizó a más de la mitad más un cuarto hizo la primera comunión de la mitad más un cuarto más otro poquito y así sucesivamente de este gran hombre con una calidad humana espiritual entonces sigo contando la historia lo quería hacer con calma porque ya llegaba el momento de disfrutar de la canción de cantemos al amor de los amores cantemos al Señor que es al santísimo sacramento del altar Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía sigo contando la historia y la resumo bueno que me tocó asistir ese día que el el sacristán de la iglesia le había sustituido a otro buen amigo que conocí de mi infancia Mesa sacristán Mesa llegó luego él falleció Mesa y llegó Benedicto Benedicto 1 y él me pidió el favor ese día que le asistiera en la misa recogiera todo lo que eran los libros todo lo de la Eucaristía y cerrar la sacristía como tal yo lo hice y cuando voy bajando por el bautisterio veo llorando a una muchacha estaba con su niña y me llamó la atención y sentí que fue Dios el que me llevó para allá y le pregunté qué le pasaba la vi llorando llorando un poco desesperada y me dijo que no había podido bautizar a su niña porque llegó tarde y llegó 15 minutos tarde y yo fui y le comenté esa historia monseñor monseñor ya hay una muchacha viene con la niña ya viene de la Florida y se ve que es humilde a mí me mató una palabra de esa joven que ella me dijo si supiera con todo el esfuerzo que yo le hice el arroz con pollo a los padrinos de la niña a mí esa parte pero sentí simplemente que era Cristo Jesús el que estaba actuando ahí el que estaba usando su amor su misericordia a través del prójimo y por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de dejarnos usar por Cristo Jesús y no de vivir ahí como en el mundo en la nebulosa que a veces nos da igual el dolor ajeno entonces fui y le comenté a monseñor y sus palabras fueron las siguientes vaya para la sacristía para la sacristía no para el despacho parroquial busque una planilla de bautizo llénela y en 15 minutos yo voy y bautizo la niña a mí esa fue una de las causas de las experiencias más bonitas vividas con con monseñor Raúl Ménes Mocada que le comencé a apreciar a querer porque siempre él era así no le importaba que llegara alguien en su almuerzo a pedirle que hay que colocar los santos óleos o que una confesión de urgencia o algo monseñor tapaba su almuerzo y se iba a atender a esa persona que le necesitaba y me di cuenta que era un pastor original que era que hacía lo que me agrada mucho esa partecita de alguien que yo aprecio mucho una mujer que le toma un cariño inmenso y la admiro porque como la hermana Fanny la hermana Fanny Quiñones y ella nos ha enseñado que haría Cristo en mi lugar y a veces cuando usted se vea en cualquier situación no piense en que pensará el hombre valga la redundancia que pensará el hombre que pensará fulanito fulanita no piense que haría Cristo en mi lugar y sentí que ese día el que actuó ahí fue también Cristo Jesús me utilizó a mí para que yo fuera y le dijera monseñor y lo que utilizó monseñor porque tenía esa vocación de servicio fue bautizó a la niña y la muchacha feliz venía desde la Florida yo tuve la oportunidad de conocer la Florida y por cierto allá en la Florida fue donde yo hace un buen rato cuando monseñor Mario Moronta llegó a a a la diócesis de San Cristóbal como obispo le conocí allá en en la Florida y la Florida queda los que saben dónde queda la Florida super super lejos del chorro el indio como que casi una hora más arriba así que y con precipicios y un poquito complicado ir y y volver de allá entonces a eso iba pero así volviendo al tema de monseñor Mendes Moncada viví las mil y unas experiencias con con monseñor y siempre aprendí algo que él me decía no voy hoy para tal parte que se murió en el navía rubio en la tinta una persona que era muy devota del sagrado corazón de Jesús y de los primeros viernes y monseñor me dijo una vez eh eh la mayoría de personas devotas del sagrado corazón de Jesús de verdadera devoción de hacer los primeros viernes eh casi el noventa y tanto por ciento se mueren de casualidad un primer viernes yo sigo muy devoto del sagrado corazón de Jesús justamente de mi enseñanza de mis abuelos paternos y monseñor Mendes Moncada y el siervo Lucio me terminaron aún más de encaminar por ese paso no solamente del sagrado corazón de Jesús sino del santísimo sacramento del altar y y yo dije bueno pues como soy devoto siempre después que pasa el primer viernes digo bueno me queda por lo menos otro mes más de vida y siempre el monseñor me decía el que es devoto del sagrado corazón de Jesús siempre eh en la mayoría los que son eh verdadera devoción de hacer los primeros viernes que conocen toda la historia Santa Margarita María Alacoque las promesas del sagrado corazón de Jesús donde esté expuesta mi imagen bendeciré las casas las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos pues eh en el caso de esa historia que me contaba monseñor la mayoría de los fieles del sagrado corazón de Jesús justamente fallecieron un primer viernes son historias que se las contamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y vamos a continuar ya con esta hermosa canción que lleva por título se busca hace rato que no la colocábamos y eso es lo que tenemos que hacer buscar solamente a Cristo Jesús él es el alfa el omega el principio y el fin súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo búscalo y verás que al fin la paz encontrarás búscalo búscalo y verás que esta pandemia que azota Venezuela y al mundo entero desaparecerá así que mucha fe mucho ánimo mucho optimismo y usted hermana hermano donde quiera que nos esté escuchando en su casa su oficina en su vehículo en cualquier lugar en su trabajo tenga plenamente fe de que Dios está con cada uno de nosotros Dios es el alfa Dios es el omega él es el principio él es el fin él lo es todo tenía un programa valga la redundancia programado para hoy que tenía que ver con lo de la semana santa pero ya será dejarlo para la siguiente semana si Dios lo permite iba a resumir de que a veces nos quejamos en el caso de la semana santa cuando vemos a Judas cuando vemos a Pedro Judas porque vendió a nuestro señor Jesucristo Pedro porque lo negó tres veces y otra cantidad de historias que se nos presentan y que salen exactamente de la Biblia y cuando vemos a Judas lo primero que en la semana santa este tipo tan malo y si llegáramos en un momento que que dijeran allá viene a tres cuadras la gente salía corriendo a buscar palo y piedras pero resulta que no caemos en cuenta que nosotros a veces estamos haciendo el papel de Judas y hasta lo estamos superando ya no igual estamos superando a Judas porque ya vendemos a Cristo a Jesús por cuatro lochas por cualquier cosa porque alteramos la balanza porque no nos no o nos da igual llegar y tomar unas medicinas que las necesita un hermano enfermo o hermana para ir y venderlas robándolas agarrarlas o sucesivamente y así nos da igual que alguien necesite algo y nosotros lo compramos en veinte y lo vendemos en mil y resulta que a veces no nos damos cuenta de que estamos mirando a Judas como uff ese es el el malo y resulta que no nos estamos dando cuenta que nosotros con nuestra actitud con nuestra forma justamente hasta en esta pandemia nos estamos aprovechando del prójimo y cuando vemos a Pedro uy ese Pedro tanto que tanta confianza que Dios le dio nuestro Señor Jesucristo tan bueno que fue con él y fíjese como le pagó lo negó tres veces y resulta que nosotros no miramos que estamos superando también a Pedro en ese sentido cuántas veces no negamos a Cristo Jesús cuando un hermano nos pide que le ayudemos y nosotros nos hacemos como se dice lo de la vista gorda miramos para el otro lado no tenemos la sensibilidad humana en fin en muchas cosas cuidado con esto viene justamente la celebración de la semana santa que tenemos que hacerla bajo las reglas o las órdenes la obediencia que se nos dé en nuestra iglesia y hay que saber también en esa parte ser obedientes pero quizás muchos se van a ir más a los extremos a siempre a criticar a que no se que más a que lo otro y les digo quizás es un momento para que reflexionemos como hasta qué grado estamos superando a Judas vendiendo a Dios lo cambiamos ya por las hechicerías por las brujerías por los horóscopos ahí estamos vendiendo a Cristo Jesús y si hablamos de Pedro pues lo estamos no Pedro lo negó tres veces pero sabe qué nosotros si sacamos análisis completo lo hemos negado más de mil así que no estemos tampoco mirando a Pedro y a Judas como los malos de la película porque a veces nosotros ya vamos por peor camino que ellos así que a recapacitar justamente cuando viene la semana santa a ver qué podemos hacer para cambiar nuestra actitud nuestra forma de ser ser mejores para Cristo Jesús no para el hombre ni para la mujer ni para nadie sino para Dios a él es el que le tenemos que decir Señor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido contra ti y quiero transformarme en un verdadero o verdadera hija tuya así que animarnos y a subirle volumen a la fe esa fe que a veces la tenemos por allá como un rayecito eso que tiene pilas que ya están a punto de acabarse y decía que traía un material para hoy pero lo vamos a dejar para otro programa hoy el tiempo pues se nos pasó volando y bueno la misericordia la gracia de Dios tenemos que dejar en todo que Dios sea el que haga su voluntad no nosotros hoy Dios quiso que el programa fuese de esta manera y es el programa es de Dios inspirado por el santísimo sacramento del altar y el sagrado corazón de Jesús bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del santísimo sacramento del altar del sagrado corazón de Jesús recordando a mis grandes amigos hermanos formadores monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo don Lucio bendiciones para todos mucho ánimo y recuerde orar orar y orar esa es la mejor medicina que podemos nosotros tomarnos todos los días en este momento me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas quien les habló René Silva certificado 33.819 y justamente luego vamos a escuchar un tema que tiene que ver con lo que tenemos que hacer tener absolutamente fe yo tengo fe que todo cambiará yo tengo fe de que Dios me va a bendecir me va a pasar sanando me va a ayudar en cualquiera de esos problemas dificultades situaciones que a diario se nos presentan pero si tenemos fe en el Dios de Israel en Yahvé nuestro Dios todo va a cambiar y pidamosle a esa hermosa mujer a la Virgen María de Jerusalén que nos bendiga que nos cuide que nos ayude que nos anime que no nos deje solo en ningún momento y que nos protejan bendiciones para todos y gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad la emisora Católica del Táchira bendiciones para todos desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga ¡Gracias!